¡Hola, morena! Acabo de recibir mensaje de tu mejor amiga. Veamos qué dice. ¡Qué buena personalidad! Ella quería que supiera que este año mereces estar en mi lista de buenos. ¿Qué te parece? Ella dijo algunas cosas buenas sobre ti. ¡Oh, qué gran foto! Me han dicho que ustedes realmente disfrutan de esta época especial del año. ¡Mírense! ¡Los duendes adoran esa foto! Santa está muy feliz de que ustedes dos se hayan encontrado. La vida es mucho mejor cuando se tiene una mejor amiga. ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!